De acuerdo al trabajo que vienen efectuando las instituciones aquí en el Cantón Puerto López, una de ellas es CENEL, ingresando a cada uno de los sectores, barrios y ciudadelas, para realizar el mejoramiento de alumbrado y otras problemáticas que se tienen, con la comunidad trabajando ellos, esta institución como es CENEL. En este momento me encuentro con Francisco Gómez, él es el responsable de esta área, para conocer de cerca cuál es ese trabajo que se está realizando, ingeniero, en cada uno de estos sectores acá en el Cantón Puerto López. El día de hoy estamos acometiendo con el trabajo de mejoramiento de alumbrado en el sitio Platanales. Dicho ese paso, ya teníamos este pedido arraigado hace más de dos meses. El día de hoy, gracias al trabajo conjunto de nuestro gerente y el ingeniero Lauro Villegas, que es el encargado de la zona sur de alumbrado, nos permitió enviarnos un grupo de trabajo, para acometer con el mejoramiento de alumbrado en dicho sector. Bueno, sin lugar a duda, la problemática es múltiple, a nivel del Cantón Puerto López, se han identificado que existen estos tipos de problemas, por ejemplo, lámparas en mal estado, postes que también nos sirven, ese es el trabajo que ustedes están haciendo. Efectivamente, ese es el trabajo que se está haciendo. Hoy día también se acometió con las inspecciones para hacer lo que es desgrose, en la vía Huale, por la comunidad de Agua Blanca. Esperamos también tener el apoyo respectivo del Ministerio del Ambiente, porque a veces en la vía Agua Blanca hay que tener los permisos respectivos. Bueno, el trabajo de Senel en varios sectores, en varios lugares, esto ante la prevención, lo que es el desgrose de la maleza, en varios lugares, ante el corte de energía, ante la interrupción de energía eléctrica que ha venido afectando también este balneario. Sin embargo, se están tomando todos los correctivos del caso, trabajando en estos sectores, en las comunidades que necesitan de este servicio, pero previo a una planificación y una coordinación, ¿no?, con anticipación esto se realiza. Sí, por eso estamos en vista de que ya se acerca el invierno, estamos tomando los correctivos para comenzar ya a partir del día lunes a arrancar con lo que es desgrose, ¿sí? Perfecto, con esto nosotros regresamos a estudio. Muchísimas gracias, ingeniero, por ese aporte, el trabajo que está efectuando Senel acá en el Cantón Puerto López. Regresamos a estudio.